Un bebé de tan solo tres meses de nacido murió cuando recibía atención médica en el centro de salud del poblado San Juan de Ocotán en Zapopan. Los padres del menor al ver que tenía problemas para respirar lo llevaron al centro de salud. Los médicos que recibieron la lactancia indicaron que el niño cayó en paro respiratorio mientras lo estaban atendiendo. Tras hacer una revisión de protocolo, los médicos indicaron que presentaba huellas de violencia y de abuso sexual. El cuerpo fue llevado al servicio médico forense para que ahí se ha entregado a sus familiares, pues los padres fueron retenidos por las autoridades. Policías de Guadalajara detuvieron a un sujeto que vendía autopartes de una motocicleta robada en la colonia La Guadalupana. Los patrulleros tapatíos realizaban su recorrido de vigilancia por las calles de la mencionada colonia, cuando recibieron un reporte sobre una persona que presuntamente vendía autopartes robadas en Miguel Gordo y Juan de la Barrera. El detenido se identificó como Omar Alejandro, de 20 años, y fue llevado al Ministerio Público para que lo investigue y determine su situación legal. Un juez de control vinculó a proceso penal a un sujeto de nombre Esteban, que era buscado por el homicidio de un hombre ocurrido en marzo del 2020 en la colonia Alamo Industrial en Tlaquepaque. El día del crimen, el imputado solicitó un servicio de un vehículo de plataforma digital, por lo que iba en el asiento trasero a bordo del vehículo Nissan Versa en color blanco, el cual era conducido por la víctima al ir circulando por la avenida Lázaro Cárdenas al cruce con oleoducto, la víctima detuvo el vehículo sin apagar la marcha del mismo afuera de un banco. En ese momento Esteban sacó un arma de fuego que accionó a la altura de la cabeza de la víctima, el cual quedó sin vida, el agresor escapó.